Un saludo cordial, clientes, amigos, suscriptores de Acero Hogar Distribuidor. Bueno, aquí indicamos algunos ingredientes que vamos a utilizar para una preparación de unos fríjoles zaragoza. El frijol zaragoza, denominado también frijol lima o sencillamente zaragoza en la costa colombiana, es una leguminosa de grano que tiene fuerte incidencia en la cultura popular alimentaria. Pues es un plato muy delicioso y aquí lo tenemos. Tenemos, hemos colocado en la olla express cerdo, sí, hemos colocado unas porciones de cerdo y las colocamos fuertemente a calentar para que nos den sabor, como en este caso. Tenemos aquí el frijol que ya le hemos colocado agüita tibia porque, ya te explicaré por qué. Bueno, ahora hacemos unos trocitos de la carne de cerdo. Le aporta un sabor muy, muy espectacular, definitivamente. Es genial. Hacemos los trocitos entonces y haremos estos frijoles, una receta tradicional en la gastronomía colombiana. Perfecto, ya tenemos los trocitos de cerdo que le aportarán un buen sabor. Ahora retiramos los excesos de grasa. Sin duda, la olla express de acero, con su buen calor, nos permite siempre aprovechar. Aquí colocamos pimiento, cebolla, ajo, en fin. Los condimentos siempre digo a criterio de la persona que está haciendo la preparación. Más sin embargo, la buena actitud. No olvides que es el mejor ingrediente. También tiene unos trocitos de papa. Y bueno, hacemos de que en ese fuerte calor, como está la olla express, pues obviamente le hacemos un pasito, como decir, sofreír. Y eso, obviamente, hace de que la preparación tenga mucho mejor sabor. Esta zanahoria es finalmente para espesar un poquito la preparación. Aquí tengo unos trocitos de yuca previamente congelados. Lo mismo el plátano. Es un recurso que utilizo tener siempre listo y a mano. De esa manera rinde la preparación. Y bien, ahora solo falta agregar los frijoles. Yo te decía que había calentado un poquito porque, claro, mira, el utensilio está en full calor, pues no tiene sentido colocarle cosas frías. No me parece correcto, de tal manera que, mientras hacía la preparación, coloqué a calentar los frijoles. Un saborizante, eso me permite realzar el sabor espectacular de la preparación. Y complementamos el agua prácticamente que cubra, que cubra el grano, diríamos. Finalmente movemos. La sal lo dejamos para el final. Cerramos la Oiexpress. Esperamos que levanten las válvulas. Y después que levanten la válvula principal, obviamente contabilizamos el tiempo, que es la parte importante. Después de esto, mira, está la preparación hecha. Muy bien, ya ha pasado el tiempo prudente. Y lo que vamos a hacer es, digamos, sacar parte y espesar. Al espesar, pues obviamente nos da este aspecto y es muy genial. Y mira, el resultado está muy, muy genial. Los sabores estupendos. Si te gusta este tipo de contenido, manito arriba, comparte, suscríbete y cuéntanos tus experiencias. Y como siempre diremos, hasta el próximo video. Chao, chao. Chao.